hola qué tal amigos de cast de ver y tal pues mira ya empezamos de inmediato con todo está de alguna manera está que esta cobertura de todos los detalles que está ocurriendo estas fiestas y ferias de este poner en 2019 y de aquí tengo mi lado de acá excelente como se siente bueno este bueno los recibe de alguna manera para que nos traigan más de 15 años de trayectoria con todo su trabajo musical y todo lo que están realizando aquí la sala duende claro siempre que de alguna manera te ponen una ciudad como pero quiero que nos cuenten un poco sobre este gran exitazo 3 deseo que está rompiendo la barrera de jazz del millón de reproducciones en youtube y eso es importante en su carrera porque bueno además de los importantes álbumes de éxitos sencillos que han estado presentando todo el público, no solo en España sino que en Latinoamérica también, que de alguna manera los aclama pues quiero que nos cuente un poco de quién, de cómo comenzar el tema cuéntanos sobre el video pues el tema no es, este tema no lo ha metido a nosotros solamente nosotros aquí hemos colaborado un poco el tema es de unos, de un compañero de Miami, Antonio que es un fenómeno, un placer por otro lado y la verdad es que estamos muy contentos cuando nos presentó el tema nosotros hicimos un por de carne nada más solamente para traerlo al rollo de Decay y ya te digo, como tú dices, lleva ya más de un millón de reproducciones en dos o tres semanas que lleva el tema, el videoclip y además que son una de las agrupaciones más escuchadas en Madrid en Spotify, es increíble como el público ya sabés que es nosotros ese dato no lo sabíamos nosotros la verdad es que mira, porque es muy agradecido a alguien con todos los que llevamos por allí por eso también nos recibimos con su idea y cuéntanos, ¿dónde grabaron el video? el video se grabó en Jerez, parte de Madrid, en Jerez, en Jerez, en Jerez, en Jerez, en Jerez, en Jerez y las ideas, ¿cómo estuvieron? ¿de parte de ustedes? ¿el director también? sí, el director nos presentó la idea de la máquina de los tres deseos y la verdad es que los entrenó mucho desde el principio y adelante mira, y un poquito aunado a los tres deseos si tuvieras la oportunidad de pedir tres deseos, ¿qué pedís? ¿cuál es la máquina de los tres deseos? pues, ante todo, salud ¿no? salud y trabajo es lo más importante, ¿no? ah, sí, qué chévere el amor ya cada uno que busque lo que pueda eso es lo bueno, eso es lo bueno salud, lo importante, siempre estar bien, estar con vida y bueno, de alguna manera, presentarles al público el mayor de su talento, el cariño, la música que además son pioneros en esta combinación de esa fusión del flamenco rumba y el reggaetón cómo se siente que el público en español reciba haya recibido a ustedes adecuado con esta propuesta tan diferente y y la perseverancia que han tenido en cuanto al género que de alguna manera ha calado que le dicen como mensaje a esos chicos son jóvenes de alguna manera quieren llegar a tener y consolidar porque no que no se depriman si le cierran una puerta que se cierran las puertas para el público no sólo de venezuela sino latinoamérica y ahora españa porque bueno estamos internacionales son los primeros de alguna manera en inaugurar este nuevo concepto de cárcel de edita vale 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 porque me gusta como eso porque te quiero como eres y yo no cambio por nada tu amor aunque se juzgue a la tierra y el sol porque me gusta como eres porque te quiero como eres no escucho mi nombre en tu voz de las canciones más bellas y es que cuando te vi de repente el mundo se paró aunque me regalaran mil deseos yo siempre pediría de tu amor y es que cuando te vi cambiaron las agujas del reloj el día que yo menos lo esperaba llegó y me regalo tu corazón porque me gusta como eres bravo señores esto es decai mira las redes sociales para que el público esté más pegado a ustedes decai guión bajo oficial tanto Instagram como Twitter y Facebook jajajaja Chévere, 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 ya saben señores, a seguirnos, arroba castvdigital, ahí está, les saludo. Chévere, 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 ya saben señores, a seguirnos, arroba castvigital, ahí está, les saludo.